Aquí cerca de Icaño, Icaño, ¿dónde está la gente de Icaño? Aquí no hay nadie de Icaño, ¿no? No importa. Le vamos a dedicar a esta charmeanera a las damas presentes, principalmente Laura, María, que van a manejar con nosotros de estar lejos. Gracias. Muchas gracias, Pedro, Lidia, Sorino, todos. Encontrarme con tantos amigos, Ronaldo Moreno, José, que tengo gran admiración con Dios, José, que ahora vamos a hablar. Y tantos amigos que tenemos. La delicaña, chacanera, que hicimos hace unos años en los carnavales de trinchea por ahí. Vamos allá. Mis ojos quedaron tristes cuando te fuiste esa tarde. En la llama de una obra, mi se cantó el palo volante. No había gris, diste detrás, tan buenas, pero no había gris. La novia, vieja de esa unida. El gris como tu cuerpo matas en su vida, tu mal. lleno de sal y que mi alma no ve la luna con suelo muy finita de mi cierra como quemando un beso con canada hoy un perfume en un santo que trinchera sal que arregla de mi vida y somos un muerto fiel allá cuando voy mis noches tratando de no quererla me machacan los recuelos muchas carnitas perderla brisa caliente en enero en luna y la ciudad de nuestro un pueblo de dos casitas es un puñal divertido mis ojos guardan orgullos como casitas de antaño mañana me echo el camino voy a buscar mi mi caño no me ha dado la luna en un santo que trinchera sal que arregla de mi vida y somos un santo que tome en un lugar yo 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 yo